Entonces, bueno, tú naciste en el veñedo casi, entonces supongo que... Bueno, sí, sí. Se puede decir que sí. Entonces supongo que ya tienes como tempranillo en las venas, así. Más o menos. Y alguna otra variedad, ¿eh? Aunque estén tempranillo, ¿no? Pero no hay que olvidar otras variedades, pero sí tempranillo, sí. ¿Y cuánto más hay para aprender después de 50 años elaborando tempranillo? Hombre, siempre se puede aprender. Tienes que estar abierto a todo. Y, bueno, se aprende, ¿no? Y sobre todo hay que observar y ver que ahora actualmente estamos en un ligero cambio. Yo no me atrevería a decir que es un cambio climático, pero sí que se está cambiando bastante el tema climático. Con lo cual, el tempranillo y otras variedades, pues, están cambiando ligeramente, ¿no? Los ciclos de maduración y luego también, pues, el empero y todo eso está cambiando. Con lo cual hay que estar al día y tienes que estar viendo cómo evoluciona el tempranillo. Ajá. ¿Y cómo es trabajando tempranillo en el viñedo? ¿Qué sería la diferencia entre Rivero del Duero y Toro? Porque tiene como distintos nombres también. No, no, te lo explico. Vamos a ver si te lo puedo explicar para que lo entiendas. La diferencia está en suelo y en altitud y luego está también en el clima. En cuanto a la genética, la tinta de toro es un tempranillo. Es el mismo genotipo, pero distinto genotipo. Esto quiere decirse que a través de los años, porque la tinta de toro ya existía, bueno, pues, el primer vino en cruzar el Atlántico fue el toro. Eso a la gente no lo sabe, ¿sí? En la calabela de Cristóbal Colón, en la calabela de La Pinta, allí fue vino de toro para cruzar el Atlántico, para todos los que fueron para allá. Por lo cual quiere decirse que a través de tanto tiempo ha ido cambiando. El genotipo se ha ido cambiando a un fenotipo distinto. ¿Y qué pasa? Pues que, aunque se ve que la genética es la misma, pero hay unos cambios. Esos cambios se traducen en que el grano en toro es más pequeño, es un clima más duro, es más continental, y tiene unos cambios térmicos más acusados que lo que es en la ribera. Y eso ha hecho que a través de los años, y luego también el suelo, el suelo ha ido acondicionando a ese tempranillo a una tinta de toro, pero la genética es el tempranillo. Perfecto. ¿Y cómo vemos ese cambio en la copa? Bueno, vale. Por ejemplo, los de Ribera Duero dicen que los mejores tempranillos están en Ribera Duero, y los de toro dicen que el mejor vino está con la tinta de toro. Bueno, sí. ¿Y tú qué haces en los dos lugares? Bueno, pues mira, mira, no, 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 si hombre, se nota que el toro es un vino de más densidad. La graduación actualmente no es, no hay mucha diferencia, depende de zonas de la ribera, en cuanto a grado no hay mucha diferencia. Sí lo hay en cuanto a estructura, en cuanto a densidad. Y luego ahí influye un tema en los vinos de toro, en la mayoría, que es que tienen un suelo donde casi todos tienen arcilla, lo que llaman ahí barro rojo, una arcilla roja, muy mineral, que el pH es distinto, que es un pH más ácido y allí es normalmente más básico. Entonces, esa arcilla, esa mineralidad hace que este vino tenga un toque más mineral. Y ahora lo vamos a ver en la carta. Vas a tomar un Mauro, que aunque no está en DO, pero tiene más duero que ningún otro vino, porque el duero abraza tu vela, y vas a tomar y vamos a probar el San Román. Vas a ver que la diferencia, sobre todo va a ser esa mineralidad. Y luego, lógicamente, ahí en toro es un terreno mucho más pobre. La densidad de plantación es menor, con lo cual hace que sean unas uvas algo más concentradas que en la ribera del duero. Ahora, depende de cada viticultor. Puede haber un viticultor en toro que te lo ponga en espaldera y que te haga el riego por goteo. O sea, que claro, pero si no hay ese perfil, esa es la diferencia que hay entre toro y ribera duero. Ribera duero tiene densidad, quizá puede tener una chispa más de acidez. Pero en cuanto al envejecimiento de los dos tipos de vino, no hay diferencia. Yo he visto que toro, en la experiencia que tengo, la primera cosecha que yo labore en toro fue el año 98. Y si abrimos una botella de 98, está entera. Parece que no ha pasado el tiempo por él. Quiere decirse que los vinos de toro son vinos también de guarda. Y yo más experiencia de lo que yo he hecho del 98 no tengo. Pero hasta ahí, que ya son años, hasta ahí sí puedo decir que son unos vinos que soportan muy bien la botella. Tienen un buen envejecimiento en botella y en eso no tienen... Pues son paralelos y depende de qué zonas puede ser incluso de más guarda que los ribera del duero. Y en su trayectoria, trabajando en la bodega con Tempranillo, ¿cómo has cambiado tu visión por la enología de la variedad? Y hoy día, ¿qué te parece la mejor forma de tratar la variedad en sentido de enología? Vamos a ver, mira, aquí, cuanto más conocimientos tienes, menos manipulas el vino. Y hay una cosa que es el sentido común, que tú tienes que respetar lo que es el terruño y tienes que respetar al máximo la viña y la uva. Y luego, lógicamente, hemos cambiado porque ahora hay unas técnicas, el frío y eso ha cambiado y ahora se puede hacer. Pero en lo sustancial, no hay que cambiar mucho, no hay que cambiar mucho, no hay que volverse locos. Ahora están ya con una serie de técnicas que es que al vino le van a marear, le van a volver loco. No, no. Si tú tienes el mejor producto, para sacar el mejor producto, lo que tienes es que manipularlo lo menos posible. Pero para eso, claro, tienes que tener unas buenas piñas, hacer una labor de viticultura muy exhaustiva, tener el mejor producto y luego tener unos conocimientos. Pero no hay más. Después tienes que saber, tener experiencia, haber estado el tiempo ahí y dejar que el producto, o sea, que la uva y el vino vayan por su sitio. E intentar, es mi base, manipular lo menos posible al vino. Siempre que tengas un buen producto y no tengas que hacer nada. Si tú tienes un vino, pues tienes que hacer lo que puedas con él, con la uva, ¿no? Pero yo no soy partidario de ser muy intervencionista en lo que es el vino. Y luego, bueno, pues el vino es el que te marca. Un vino te puede marcar una crianza más larga, menos larga. Y nada más, yo soy partidario y lo hago de emplear levaduras que vienen del viñedo, octótonas, no empleo levadura seleccionada. Bueno, porque me va bien, ahí están mis vinos y mis productos y no voy a cambiar. En la maloláctica, el lago se hace espontánea, no la provoco. Y bueno, pues qué más cosas. Eso sí, hoy día hay un control de temperatura en la fermentación, está claro. Aunque ahora hay gente que dice que hay que dejar a los vinos naturales, que yo pregunto que cuál es su vino natural. Y me dicen que dejarla ahí suelto y que haga lo que quiera. Bueno, pues ahí no estoy con eso, ahora están con los vinos naturales. Ahí sí hay que controlar temperatura, pero poco más. En el vino no hay que darle muchas más vueltas. Y tú has mezclado el tempranillo con cabernet, con un poco cerrá, con garnacha, y también haces tempranillo 100%. Entonces, para ti, ¿cómo es ese...? Bueno, en garnacha es simbólico lo que tengo ahí en Mauro, ¿no? Había en viñas viejas, en todas las viñas viejas de Castilla y León, de la mayoría de España, en las que tienen más de 50 años, no hay un tempranillo puro. O sea, la variedad solo es nada. Porque antiguamente mezclaba garnacho, te mezclaban el albillo, una agua blanca, y, bueno, el cabernet, eso ha venido después. Y el sirá, si el sirá puede decirse que yo traje a Tudela un porcentaje de un 8% de sirá porque había unas pocas viñas de garnacha. Pero yo un garnacho, garnacho, quizás, no lo planto porque es una variedad difícil. Madura 8 o 10 días más tarde y luego, para que te dé calidad, tiene que perder la planta el vigor y te tienen que pasar 30 años. Con lo cual, yo no voy a plantar una variedad de garnacha para esperar 30 años a que pierda el vigor. Y luego, que me madura 10 días más tarde o 15, cuando aquí, en Castilla y León, pues ya te metes en el mes de final de octubre. En sustitución de esta variedad del garnacho, traje el sirá. Que, por cierto, este sirá viene de una de las viñas del roano, de, no sé si es la Landon o la Turquep, que Eduardo, que cuando estuvo allí en Francia, conocía al de Guigal, la de Guigal. Y entonces, se trajo para acá camuflados unos palos de la sirá. Y el caverné, no. El caverné, aquí en Castilla y León, no ha estado. Aquí vino de la mano de Lecán, de Vega Sicilia. Y bueno, ya me voy a explicar por qué la de Olo tiene. Porque para que entrase Vega Sicilia, tenían que admitir el caverné de Subiñón, el Merlo y el Valvet. Pero no porque estuviese en Castilla y León. Ok, perfecto, entiendo. Y bueno, mi última pregunta, como un buen español, ¿qué sería como tu mariodaje para un buen tempranillo de la zona? ¿Mariodaje? Sí. ¿Con esto o sí? Con comida. Pero mira, yo digo que el tempranillo es una variedad. Igual es la comida, que no destaca por nada, pero tiene todo. No sé si es, ¿no? Es austero. Dices, es un tempranillo, ve la nariz y padece, pero luego tiene todo. El tempranillo puede encajar perfectamente con casi todas las comidas. Yo lo tomo con algún pescado, pero que sea sólido el pescado. Y luego, lógicamente, aquí estamos en Castilla, pues con los asados de cordero y con comidas contundentes va bien. Pero no, pero es muy versátil, ¿eh? El tempranillo también depende de si has cogido un tempranillo que le has tenido poco tiempo en crianza, con más fruta, si está más tiempo en barrica, más envejecido. Y depende de la consistencia de ese tempranillo, porque el tempranillo, ya te digo que es muy versátil. Tanto es así que en Rivera Duero, hasta el año 82, lo que se hacían eran claretes. Y si miras hacia atrás, pues tú tienes Vega Sicilia, está Protos, estaba Alejandro, que empezó en el año 75, y Mauro, que empezamos en el 78. Pero tú mira a ver qué bodegas hacían tintos del año 80 para atrás, pocas. Que era lo que había, claretes, con lo cual quiero decirse que el tempranillo es versátil. Para clarete, para un vino joven, para un vino de crianza corta, para crianza más larga y para crianzas mucho más largas, ¿eh? Todo eso dependiendo de la viña y del viticultor y de lo que sea. Pero no, sí es muy versátil. Y en los maridajes, aparte que yo no soy muy dado al maridaje. A mí, pero no, la palabra no me gusta. A mí cuando yo voy a un restaurante y me dicen que me van a hacer un maridaje, digo, mira, no, porque ni el cocinero ni el sommelier tienen mis gustos, y es su gusto, porque a este plato le viene bien que se tome un vino con chispa. O sea, será para él, pero no para mí. Y el sommelier, pues igual. Yo me... En esto soy mucho más del gusto personal de cada uno. Pero, dejando eso a un lado, el tempranillo es un vino que se adapta a todo, ¿eh? Es muy versátil. Hay otros vinos que quizá no estén, y no voy a decir cuál, estén más cerrados, estén ya más enfocados a un tipo de vino. Perfecto. En el tempranillo no. Tenemos una gran viva, ¿eh? Y luego, lógicamente, su hábitat es aquí. Está Rioja, está Castilla y León, y son el hábitat para el tempranillo. Eso es como todas las cosas. ¿Dónde es el hábitat de un caverno? El caverno es un vino, pues en el Medó. ¿Dónde es el hábitat del Pinot Noir? Pues en la Borgonita. ¿Dónde es el hábitat para un champán? Pues en la champaña. O sea, que no hay que cambiar las cosas. Y aquí tenemos que tener tempranillo. Insisto, puede haber alguna variedad más. Yo en toro, aparte de la tinta de toro, pues tenemos ahí algunas otras variedades que vamos a ver qué pasa. Porque sí hay que darle un puntito de gracia. Pero siempre la base, para mí, tiene que ser un 80%, un 65% del tempranillo. Excelente. Me da mucho sed. Pues nada. Esto ha sido muy largo. No cortas lo que quieres y dejas lo que quieras. Muchas gracias. Yo te doy para que cortes y pongas todo lo más interesante.